Así es, y justamente frente a esta situación que se vive en Buenaventura, el alcalde encargado del sondio Oscar Ruiz le explicó a RedMás País de dónde viene esta crisis que tiene paralizada a la ciudad portuaria. Hay una bomba de tiempo que puede estallar en cualquier momento, que Dios no quiera y así sea, y Buenaventura no soporta más un paro. Según el alcalde encargado de Buenaventura, la administración está preocupada porque ha tenido problemas para pagarle el sueldo de los últimos tres meses a sus funcionarios. Esto ha afectado a cientos de servidores públicos que ya cumplen más de un mes de cese de actividades. El INVIAS nos debe 49 mil millones de pesos, que es por concepto del impuesto predial del año 2018 y se ha negado a pagarlos. El alcalde manifestó que el gobierno nacional debe intervenir antes de que se convierta en una problemática más grande y aportar una solución viable para sus trabajadores. Ese es un problema que tiene que resolver INVIAS, la ANI, con los concesionarios, pero no meter a Buenaventura, el distrito de Buenaventura, en un lío tan grande que tiene prácticamente sitiada la ciudad, tiene prácticamente colapsada Buenaventura. No hemos podido resolver los problemas de Buenaventura porque los recursos con los cuales vamos a cumplir esas obligaciones no los tiene INVIAS y no nos los quiere pagar. Según el mandatario, el problema de la deuda no solo ha perjudicado a los trabajadores de la ciudad. Debido al saldo en rojo del INVIAS, varios proyectos y entidades se han visto afectadas, entre ellas el hospital y el botadero de basura. Son 600 mil habitantes que dependen de ese hospital especialmente. No le he pagado a los trabajadores desde hace tres meses, no le he podido hacer las transferencias ni a los bomberos, ni al EPA, ni a los organismos de control. No he podido cumplir con los compromisos con los acreedores en materia de educación, especialmente en el programa de alimentación escolar. No he podido cumplir. Tengo la administración paralizada, los trabajadores no están yendo a trabajar, prácticamente han cerrado las puertas de la alcaldía. Y tengo una crisis ya ambiental porque no los miembros del Consejo Comunitario de Córdoba, donde está el botadero de basura, lo cerraron. Durante esta semana la administración local comenzó a saldar algunas de sus deudas con fondos del departamento. Además, la Procuraduría se pronunció a favor del gobierno de Buenaventura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!